Rosa Delia Cotamontaño, secretaria general del 13º Ayuntamiento de Los Cabos, dio a conocer que Ramón Ceseña Ceseña, director del transporte en el municipio, solicitó un permiso temporal para retirarse de sus funciones para no generar suspicacias ni tampoco obstaculizar las investigaciones que lleva la Procuraduría General de Justicia del Estado en torno al caso del chofer de Uber que perdiera la vida en días pasados al ser atropellado por un taxista, destacando que en su lugar queda Carlos Carlos, quien era coordinador de los inspectores. Él no quiere obstaculizar las investigaciones porque, como se ha dicho, que él puede ser juez y parte porque está dentro del sector transporte y aparte es el director. La verdad es que ha hecho un extraordinario trabajo, ha sido totalmente imparcial, pero fue una decisión que él tomó para que no se pensara, precisamente por los medios de comunicación, que no se señalara de que estaba siendo algún obstáculo para las investigaciones. El que se queda por lo pronto encargado del despacho es el que era el coordinador de los inspectores, que es Carlos y se apellida Carlos, es Carlos Carlos. Puntualizó que la decisión del director del transporte fue para que no se pensara o se señalara que su función dentro del municipio era un obstáculo para las investigaciones, así que mientras tanto el encargado del despacho será quien fungía como coordinador de los inspectores del municipio de Los Cabos. Va a regresar si él así los considera conveniente y si las situaciones se esclarecen tal y como son una persona responsable y nada que ver con todo el sector del transporte. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.